Hola, ¿qué tal? Durante la jornada de este miércoles continuaremos bajo la influencia del anticiclón de las Azores. Aguardamos en la provincia de Urense una mañana de cielos con intervalos nubosos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, los cielos estarán más despejados en zonas del noreste. Destacamos, por otra parte, esos bancos de niebla matinales presentes en zonas bajas de la provincia, esa zona de Urense Capital, Celanova, así como también en la zona de Maceda, que tenderán a ir disipándose con el avance de la jornada. En cuanto a las temperaturas, no aguardamos cambios significativos con respecto al día anterior, con valores que estarían entre los 8 y los 22 en el caso de Celanova. Las temperaturas en Urense Capital estarían entre los 9 y los 25, al igual que en el caso de Rivadavia. En Ocarvalliño esperamos valores entre los 8 y los 22. Los vientos durante esta jornada soplarán predominantemente de componente norte, aunque serán flojos en general. Sin embargo, aportarán aire frío. En el resto de la comunidad gallega aguardamos una jornada de cielos con escasa nubosidad en esas zonas del sur. Sin embargo, la cubierta nubosa será mayor en áreas del norte, sin descartarse, por otra parte, chubascos débiles en zonas del extremo norte de la provincia de Lugo. La probabilidad de precipitaciones descenderá a medida que vaya avanzando la jornada, quedando una tarde en la que se produciría la apertura de grandes claros en prácticamente todo el territorio. En cuanto a los vientos, destacarán, sobre todo en zonas de litoral, todo litoral gallego, se esperan rachas fuertes de vientos de componente norte que aportarán, como comentábamos, aire húmedo. En relación a las temperaturas, no habrá cambios demasiado significativos con respecto a la jornada previa, con valores que estarían en la ciudad de Vigo entre los 14 y los 25 grados centígrados. Las temperaturas estarían entre los 12 y los 21, en el caso de Santiago de Compostela, mientras que en Acoruña esperamos temperaturas entre los 13 y los 19. En Lugo hablamos de valores entre los 8 y los 19 grados centígrados. Ya en el resto del territorio nacional, aguardamos una jornada de cielos nubosos y precipitaciones prácticamente generalizadas, precipitaciones que podrían ir también acompañadas de tormenta. Por otra parte, en la zona de la Franja Atlántica se esperan cielos más despejados y en esta área no se esperan lluvias. Dejamos aquí la información meteorológica para esta jornada de miércoles.